Muy buenas a todos, soy Derman Stay y vamos con otro vídeo de las tareas semanales en el Game Pass. Deberemos arrancar el Chris Tales, ganar un nivel de jugador en el Steep, conseguir un logro en Game Pass, completar cuatro tareas diarias y desbloquear tres logros o jugar a tres juegos diferentes de Game Pass. Chris Tales está en el S-Cloud y desde ahí lo podemos arrancar. En mi caso lo tengo instalado. Y el juego ocupa 3,6 gigas. Siguiendo la línea de ser un canal 100% sostenible, vamos a reutilizar el contenido que hicimos para la tarea del Steep en septiembre del año pasado. En el Steep, si ya lo estamos jugando, bastará con ganar un nivel. Si lo empezamos desde el principio, lo que habrá que hacer primero es crear una cuenta de Ubisoft con Ed. Las cinemáticas podremos saltarlas con el botón B, dejándolo presionado. Y una vez aquí nos acercamos al punto de ahí adelante para hacer las misiones del tutorial. Lo haremos de manera tranquila, moviéndonos con el stick izquierdo, izquierda y derecha tranquilamente. En caso de que nos caigamos, podemos dejar presionado el botón y para empezar de nuevo. Terminada esta prueba, pulsamos RB, cambiamos a Snowboard. E igual que antes, tranquilamente pasamos la fase. Terminada la prueba, vamos a vista de montaña dejando presionado el botón B y vamos al campamento. Se nos va a pedir alcanzar este punto. Y una vez aquí, con el LB, nos equipamos los prismáticos para localizar la primera zona de salto. Y dejando pulsado el botón B, vamos a la vista de montaña hasta el punto que hemos desbloqueado. Saltamos Cinemática dejando pulsado el botón B y ahora hacemos esta prueba. Siguiendo estas líneas blancas que nos marcan ahí. La idea es hacer un poquito la prueba medianamente bien. De manera que si terminamos bien la carrera, nos van a dar los puntos suficientes para alcanzar el nivel 2. En caso de no conseguirlo, no hay problema, se repite otra vez la prueba y listo. Step está en el S-Cloud y si no prepararemos 28 GB. Y esto es todo, gracias por ver el vídeo y nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más tareas, más directos y más de todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se dice Xbox, se dice Xbox ¡Que te vayas a la mierda!